¿Qué es la UNSA? La UNSA marca una situación muy clara. La UNSA, en primer lugar, defensa la autonomía universitaria en todo sentido. En segundo lugar, la defensa del avance logrado a raíz de la nueva ley. Y eso no es un esfuerzo que ha hecho el gobierno, no es un esfuerzo de la SUNED, es un esfuerzo estrictamente de la Universidad Nacional de San Agustín. Pero sí estamos en desacuerdo en que, en vez de avanzar, se dé pasos en retroceso. ¿La SUNED puede ser objeto de mejoría? Por supuesto que sí. Han reconocido que hay cosas que no se están haciendo bien y que, lógicamente, van a escuchar a las universidades para mejorar las cosas que no se están haciendo bien. Entonces, sí tienen que, por supuesto, reestructurarse algunas cosas. Pero volverles a dar la oportunidad a universidades que ya se les dio y no pudieron licenciar, ni siquiera lograron los mínimos estándares de calidad. O sea, situaciones mínimas para poder formar estudiantes. La posición es que esos proyectos, lo único que están haciendo es engañar a la gente diciendo que están defendiendo la autonomía universitaria y que están a favor de miles de estudiantes que han quedado fuera. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque la mayor parte de universidades públicas y privadas serias han avanzado a raíz de la nueva ley. Nosotros vamos a seguir trabajando como siempre. Pero es deber de los otros universitarios que velamos por la educación del país y de Arequipa pronunciarnos en este momento en contra de eso. O sea, no es que vayamos a hacer huelgas de hambre, nada de eso. Simplemente estamos alertando a la sociedad para que sepan cuáles son los verdaderos intereses en aprobar estas leyes.